Hola, sobrinos. Soy el Tío Benja. Hola, Tío Benja. Hola, sobrinos. Si han llegado hasta este video, significa que están interesados en saber cómo funciona la compra y venta de dólares. Y si así es nuestro contenido, también debes saber que somos expertos en el tipo de cambio, así que te lo haremos fácil. Esto es sencillo de entender. Así es, Tío Benja. Hablar sobre compra y venta de dólares es sencillo si sueles comprar o vender dólares. Pero si no lo haces, quizás puede resultar un poco confuso. Tan confuso que es una de las preguntas que más se hacen en nuestras redes sociales y en Internet en general. Como si no tuviera suficientes cosas que recordar. La compra y venta de dólares hace referencia a la acción que hará la casa de cambio o entidad financiera. Es decir, compra significa que es el precio por el que te compran tus dólares y venta que es el precio por el que te venden los dólares. Y la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta se llama spread. Hey, no te olvides de seguirnos y activar la campanita para no perderte de nada. El spread o diferencial es importante porque te permite saber cuál es el mejor precio para la oferta y cuál es el mejor precio para la demanda de cualquier activo. Y algo que debes tener en cuenta es que el spread se incrementa los fines de semana. Esto sucede porque el mercado cambiario cierra los viernes y vuelve a abrir hasta el lunes. Con el mercado de divisas cerrado, las casas de cambio y entidades financieras incrementan esta diferencia para protegerse en caso de que el dólar abra a un precio mayor. Eso significa que es mejor que compres o vendas dólares los días de semana, cuando el mercado está abierto. De esta manera no pagarás de más por tus dólares o soles. Aunque también podría pasar que el dólar abra la semana al alza y bueno, el mejor consejo para protegerse de su volatilidad es mantenerte informado. En nuestra plataforma puedes encontrar una sección con la tendencia del dólar diario e incluso puedes revisarla de meses o años anteriores. Solo tienes que navegar por la sección variación del dólar. En nuestra sección de noticias también encontrarás información relevante sobre lo que está pasando en el mercado cambiario y podrás tomar decisiones más acertadas en tus operaciones. Ahora, presta mucha atención, sobrino. Aunque en el Perú se suele dar como referencia el precio de compra, en países como Colombia se utiliza el TMR, que significa Tasa de Cambio Representativa del Mercado, y se calcula diariamente en base al promedio de las tasas condenadas de compras y ventas de divisas realizadas entre intermediarios financieros que operan en el mercado colombiano. En otros mercados, como en Argentina, existen varios precios de compras y de ventas porque existen hasta seis tipos de cambio. Está el precio de compra y de venta del dólar blue, el dólar bolsa, el turista, el mayorista y así sucesivamente. En el caso del dólar turista, por ejemplo, solo existe el precio de venta ya que es el tipo de cambio que los argentinos usan para viajar al extranjero. En el dólar turista, el precio de venta es el mismo del dólar oficial más un 30% adicional. Si nos ves desde Argentina o estás pensando en viajar hacia allá, en nuestra plataforma también encontrarás el precio del dólar actualizado por cada país. Dirígete hasta el pie de nuestra página y descubre más sobre el tipo de cambio en otros países de Latinoamérica. Si te gustó, comenta, comparte y dale like para seguir haciendo más contenido como este. Pasa la voz y compara, elige y cambia. 커. JPO. use p p p p p